Vamos a saber que ustedes quieren hacer una pregunta durante el periodo de preguntas y respuestas. Cuando termine la respuesta o la pregunta, le vamos a bajar su mano. Entonces, también los que nos quieren participar por teléfono, tienen que presionar asterisco 9 y es lo mismo que levantar la mano. Entonces, les vamos a pedir en este periodo de preguntas y respuestas, si ustedes presionan asterisco 9, que participen. Entonces, hay varias cosas también que van a poder disfrutar en esta reunión, que es los subtitulados y para tratar de hacerlo lo más fácilmente posible. Entonces, tenemos varias cosas que quisiéramos que respetemos. Por ejemplo, el ser respetuoso con las opiniones de otros, compartir el tiempo de uso de la palabra para permitir que otros también puedan hablar y que tratemos de ser limitados en esto también. Por eso es que todos los micrófonos de los participantes han sido automáticamente apagados. Y debido al tiempo limitado que tenemos y la gran cantidad de personas, si es que tienen temas muy específicos que quieran hablar, pueden ustedes establecer una cita con cualquier miembro del panel para tener una discusión particular sobre este tema. Los participantes que perturben la reunión pueden ser retirados del taller también. Yo lo que me interesa es que ustedes tengan la paciencia si hay dificultades con temas. Les agradecemos mucho. También hay objetivos que queremos compartir de ustedes sobre lo que queremos de esta reunión. Queremos fomentar la conversación sobre los cambios en la comunidad como resultado de este proyecto o este plan. Queremos compartir la información sobre los desafíos que enfrentan los residentes y los pequeños negocios acá. Y también queremos proporcionar los recursos para los miembros de la comunidad. Esta es nuestra agenda. Ustedes pueden ver aquí que hay en la pantalla. Hay varias cosas que queremos ver. Vamos a hacer varias presentaciones pequeñas en un principio. Vamos a hacer definiciones de lo que es desplazamiento, riesgo y estrategias contra el desplazamiento. También vamos a hacer discusiones en grupo que va a durar unos 25 minutos. Y estos serán en unas salas separadas de discusión. Y luego haremos un informe de las discusiones. Vamos a volver para hacer este reporte rápido. Y en la parte final de la reunión vamos a dar un cierto tiempo para que los representantes de varias agencias y departamentos puedan responder preguntas que ustedes puedan tener acerca de su casa, de su negocio y los recursos que están disponibles para usted. Esto va después de que termine la reunión. Si desean, pueden permanecer aquí para recibir la respuesta a alguna pregunta que nos hayan hecho. Esto ha sido bastante en los temas operativos, pero ha sido un placer compartir con ustedes. Y ahora les voy a presentar a Charla Gómez, que representa a la ciudad de San José, a la señora Gómez, de BTA y también a la parte al señor Doug Moody. Muy gracias, Joy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Charla Gómez. Yo soy la líder del equipo de planificación de esta estación y trabajo en cooperación con varios miembros del equipo en la ciudad y con la Autoridad de Transporte del Valle, o BTA. Lo primero que quisiera señalar es que qué significa lo que es un plan de aldea urbana para las personas que no lo saben. Bueno, básicamente la ciudad tiene una visión de lo que llamamos de aldeas urbanas. Esto significa que hay un plan general de la ciudad que dicta el futuro del uso de la tierra en la ciudad y que cómo, dónde se van a cosechar las diferentes actividades de la ciudad. Y creemos crear los espacios dentro de la ciudad que permitan un flujo normal de tráfico y también oportunidades para que las personas disfruten de servicios y productos básicamente bajo un modelo de comunidad. Entonces, una de esas áreas que vamos a estar hoy día actualizando es justamente una de estas aldeas urbanas. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, es el proyecto en el que estamos trabajando en este momento. En el centro, ustedes ven la estación BART, que va a estar presente en el Little Portugal. Y vamos a hablar un poco de los efectos de esta estación. Y ustedes pueden ver que alrededor en ese círculo son todas las cosas que se aprobaron por el Consejo Municipal. Es el área del Five Wands. También que ahí queremos crear una aldea urbana que incluya Little Portugal. Y entonces la razón por la cual estamos incluyendo dos aldeas urbanas en este caso es en Santa Clara. Es porque queremos hacer un estudio que cubra seis aldeas urbanas. Esto es el tema de este taller. Es presentarles los problemas que vienen con relación al desplazamiento, ya sea residencial y comercial. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, son los documentos en la parte inferior, son los documentos, los cuatro documentos que son el resumen de las políticas de la ciudad para cada una de estas áreas. Y este es el uso de la tierra y las políticas, porque muchas veces las personas no entienden qué es lo que sucede a nivel de la construcción y desarrollo. Y por supuesto, el proceso de las aldeas urbanas es un proceso de políticas que busca en el futuro. O sea, acá lo que estamos tratando es de mostrar un poquito lo que hemos estamos actualizando estos documentos de políticas de la ciudad. Y lo que ustedes pueden ver es lo que tenemos, el área de la estación Bar de Little Portugal y todo lo que se ha hecho en colaboración con la ciudad. Este documento trajo muchas recomendaciones sobre cómo deberíamos encarar el tema de las aldeas urbanas. Y si ustedes ven en esta lámina, se ha destacado en amarillo los lugares donde se ha hecho un estudio de desplazamiento y queremos actualizar sobre este proceso y queremos en este taller enfocarnos específicamente en el desplazamiento que se va a producir a este nivel. Entonces, quisiera presentarles a Melisa de que nos va a hablar de equidad. Gracias, Charla. Buenas noches. Mi nombre es Melisa Cerezo. Estamos utilizando un marco de equidad para nuestro proyecto para asegurarnos de que la forma en que hacemos este proceso y lo que obtenemos responda a las necesidades de la comunidad, especialmente a sus desafíos. Y que hacemos esto en asociación con la comunidad. La equidad en el gobierno implica reconocer que el gobierno ha tenido un historial de generar resultados positivos para algunos mientras ha ignorado o ha empeorado los problemas de otros. BTA reconoce las dificultades que enfrentó esta comunidad cuando se construyó el proyecto de Alun Rock Bus Rapid Transit. Nos disculpamos por el dolor y la interrupción que causó. Queremos hacer lo mejor con todos nuestros proyectos y eso significa identificar los desafíos por adelantado y la capacidad de escuchar y aprender para encontrar soluciones juntos en asociación con la ciudad, BTA y la comunidad. Juntos queremos ver un lugar próspero, saludable, conectado, próspero y transitable para todos. Doc hablará brevemente sobre la construcción de Bar Silicon Valley y cómo apoyaremos a los residentes y a los negocios. Gracias, Melisa. Gracias a todos por estar aquí. La próxima lámina, por favor. El proyecto de extensión Bar de la fase 2 de Bar de BTA completará el anillo alrededor de la bahía de un servicio ferroviario de pasajeros rápido, frecuente y de alta calidad. También tiene muchos otros beneficios, incluida la conexión de personas con oportunidades en San José y en toda la área de la bahía. A diferencia del proyecto Alun Rock Bus Rapid Transit que se construyó en la calle, el proyecto, la fase 2 del proyecto Bar de BTA, se construirá en gran parte bajo tierra en un túnel con algunos componentes sobre el suelo. Los impactos de construcción más significativos se esperan en los sitios de las estaciones y donde comienza y termina el túnel. Se espera que la construcción generalmente se contenga dentro de las propiedades de BTA y se espera que los impactos sean similares a la construcción de nuevos edificios y mucho menos impactantes que los proyectos de transporte público que tuvimos a nivel de la calle. Además de que el proyecto está diseñado para reducir los impactos, BTA está realizando esfuerzos para apoyar a los residentes y negocios a lo largo del proyecto. Una gran razón por la que BTA está realizando estos esfuerzos es porque los hemos estado escuchando y respondiendo y aplicando lo que hemos escuchado. En esta diapositiva se muestra la información sobre las estrategias de BTA que está llevando a cabo para apoyar a los residentes y las empresas en las diferentes etapas de proyectos. Y nos complace discutirlas con ustedes en un mayor detalle después de esta presentación. Ahora volvemos con Melissa. Nosotros realmente reconocemos la fuerza y la fortaleza de esta comunidad que ha experimentado muchos cambios. Queremos aprovechar esta fortaleza y enfrentar los desafíos desde el principio para crear el mayor beneficio para todas las personas aquí, hoy, mañana y en el futuro. Para algunos de ustedes, esta es su primera reunión con la ciudad y con BTA, mientras que otros han asistido a reuniones pasadas de la ciudad o de BTA para hablar sobre BART, el transporte público, la recuperación del COVID, la vivienda, etc. Estamos utilizando comentarios pasados y nuevos para mejorar y crear las soluciones que todos queremos. El enfoque de esta noche es sobre las presiones de vivienda y negocios en esta área y lo que otras ciudades que enfrentan desafíos similares están haciendo al respecto. Nos lo ha dicho y los datos muestran que la gente ya se está yendo, sintiéndose presionada por el aumento de los alquileres. Las familias y las empresas se están mudando a otras áreas. Todavía no tenemos una propuesta. Los invitamos a combatir ideas y sus conocimientos para ayudarnos a fortalecer el poder y poder permanecer en una comunidad vibrante. Y sabemos que estos son temas importantes, por lo que también estamos disponibles después de la presentación para analizar sus preguntas con sus detalles. Gracias, Melisa. Sé que hay algunos miembros del consejo, de la oficina del consejo. Está el miembro Torres, el concejal Torres. No sé si quisiéramos darle un espacio para que se presenten, si lo desean y dar algunas palabras. Si no, no hay ningún problema, si no lo desean hacer. Pero no sé si desean dar algunas palabras. O también lo puedes hacer luego, más adelante. Bueno, yo debería darles una introducción sobre lo que pasó en el taller número uno, en el primer taller que se llevó a cabo el año pasado. Y lo que hicimos fue una introducción del proyecto de lo que es un aldeo urbana. Hemos también, hemos hablado de lo que el marco que tenía la ciudad al respecto. Hablamos de las condiciones locales existentes en ese momento. También nos encontramos con un grupo bastante grande e hicimos unos ejercicios en las mesas. Hicimos actividades con mapas y otras cosas. Discutimos problemas, qué lugares deben preservarse, incluidas las áreas residenciales y comerciales existentes. También queríamos saber dónde, qué ideas podrían darnos sobre buenas ubicaciones para nuevas construcciones, particularmente para más viviendas multifamiliares y oficinas. Esto es algo que hemos escuchado en el desarrollo del proyecto. Y es importante hablar sobre el desplazamiento ahora en este segundo taller. En esta segunda diapositiva, otra cosa de las que hablamos en detalle fue, por ejemplo, fue el hecho de que muchas personas querían preservar la iglesia de Five Wounds, los negocios locales, el sendero o el Five Wounds Trail y el arte público. También hablamos del arte público que existe y tuvimos unas ideas preliminares de cuáles podrían ser edificios nuevos y más grandes cerca de la estación BART. También se discutieron preocupaciones como la seguridad cerca a los ingresos de la autopista. Bueno, ese es el último, la última diapositiva para ella. Tengo al concejal Ortiz aquí. No sé si quiere dar algunas palabras. Le voy a activar su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta reunión muy importante. Mi nombre es Peter Ortiz. Soy el concejal del Distrito 5 de la Ciudad de San José. Y este proyecto de Five Wounds es una prioridad mayor de mi oficina. Y esto es algo que hemos estado trabajando desde mi elección hace unos meses. Y por supuesto, si ustedes son dueños de negocios, han recibido proyectos, volantes informativos sobre lo que queremos hacer. Sabemos que el personal de BTA ha estado trabajando sobre el tema del desplazamiento. Les quiero agradecer a ellos por trabajar con el transporte rápido en la parte este de la ciudad. Espero que nuestros residentes, nuestra comunidad portuguesa, nuestra comunidad de inmigrantes y nuestros dueños de negocios locales. Y quiero que todos compartimos la misma idea de que San José es una ciudad muy especial y queremos mantenerla así. Y por eso es muy importante que si ustedes tienen algún comentario, alguna idea, que quieran compartir opinión conmigo, háganlo. Háganlo saber a mi oficina. Y esto será muy importante para tomarlo en cuenta en el cumplimiento de este proyecto. Muchas gracias, concejal, por compartir con nosotros. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la presentación y vamos a hacer un par de preguntas a ustedes. Entonces, no es necesario que hablen, pero les van a aparecer en su pantalla unas preguntas. Si ustedes están utilizando teléfono, no creo que, o sea, marcando un número, no van a poder participar en la encuesta. Pero quienes lo hacen por su computadora, sí. Entonces, ustedes pueden ir hacia abajo de su pantalla y pueden ver que hay las diferentes preguntas. Ustedes pueden ver ahí y les gustaría, por favor, que la respondan. Ahí están las preguntas. La primera pregunta es, ustedes ven que hay dos. ¿Cuál de estos enunciados lo describe? Marque todo lo que corresponda. Bueno, las opciones son residente, soy estudiante, soy propietario de un negocio, soy un líder de la comunidad, soy un funcionario electo, o soy otra cosa, pero participo de esta comunidad. Entonces, quiero que se tomen unos segundos para responder y podemos ya pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es su situación en esta comunidad? Es decir, soy inquilino, soy dueño de casa, estoy en otra situación, respóndanos, por favor. Muy bien, veo que las preguntas ya están llegando, las respuestas, y esto nos va a ayudar a saber con quiénes estamos el día de hoy. Tomamos unos segundos más. Gracias. Muy bien, ahora podemos ver qué es lo que nos han dicho. A ver, veamos lo que dice la encuesta. Vemos que tenemos muchos residentes y algunos que no son residentes. El 60 por ciento casi son residentes en el vecindario, en el área. También vemos que el segundo grupo son los dueños de los negocios, los propietarios de negocios. Y entonces vemos que hay, tenemos varios líderes de la comunidad y también hay otros que se describen como otros. Y tenemos un par de funcionarios electos. Les agradecemos su presencia. Entonces, con relación a cómo vivimos, cuál es su situación en esta comunidad, vemos que el 58 por ciento son dueños de casa. Entonces, que tienen su casa aquí, el 14 por ciento parece que son inquilinos y tenemos un grupo grande que dice otro que son otras categorías. Entonces, esto nos ayuda a entender con quiénes estamos y cuando nos dividamos en las salas de discusión, vamos a poder tener una clara idea de cómo sus necesidades pueden ser satisfechas con este proyecto. Muy bien, ya debe haber desaparecido de su pantalla en este momento y nos vamos a la siguiente presentación. Y bueno, esta es la nueva diapositiva. Les voy a presentar a Ada Peng, que nos va a hablar de las estrategias de antidesplazamiento y contra el desplazamiento. Y luego vamos a tomar unos pequeños descansos para hacer sus, para recibir sus preguntas. Así que si tienen preguntas, tienen la oportunidad, ustedes van a tener la oportunidad de recibir algunas respuestas. Entonces, Ada, ahí tienes el micrófono. Gracias, Joy. Buenas noches. Mi nombre es Ada Peng. Soy la directora de HR and A Advisors y nuestro equipo compartirá algunas de las mejores prácticas para mitigar los riesgos de desplazamiento residencial y de pequeñas empresas que son relevantes para el vecindario de Five Wands. Comenzaremos con la parte residencial. Como mencionaron nuestros socios de la ciudad y BTA Five Wands, es un vecindario con una fuerte resiliencia, una comunidad diversa y culturalmente rica, con una variedad de negocios heredados de larga data y una larga historia de la organización comunitaria y autodeterminación para abordar problemas emergentes. Este es solo el comienzo de una serie de conversaciones para identificar las mejores estrategias para mitigar el desplazamiento. Y reconocemos que es un desafío complicado y a menudo inclusive se vuelve personal. Agradecemos sus aportes y comentarios a lo largo de este proceso. Bueno, primero nos gustaría recapitular sobre lo que queremos decir con desplazamiento y algunos de los hallazgos clave del análisis de la condición existente. El desplazamiento residencial representa la reubicación involuntaria y la exclusión de los residentes de un área, lo que a menudo ocurre como resultado de la gentrificación, que es un proceso de cambio de vecindario demostrado por una afluencia de hogares de mayores ingresos que contribuyen al aumento de los costos de la vivienda. Las estrategias contra el desplazamiento deben apuntar y ayudar a tres tipos comunes de desplazamiento. El desplazamiento directo ocurre cuando los residentes se ven obligados a desalojar y dejar sus hogares debido a desalojos, a dominio eminente, o sea, es decir, expropiaciones de parte del Estado o malas condiciones físicas que en las que están los edificios que los hace inhabitables. El desplazamiento indirecto ocurre cuando los hogares de bajos ingresos ya no pueden permitirse mudarse al vecindario cuando hay nuevas unidades de vivienda disponibles. Este cambio puede deberse al aumento de la demanda de viviendas y los alquileres. Finalmente, el desplazamiento cultural ocurre a medida que avanza la escala del cambio residencial y se transforma el carácter del vecindario. Las tiendas y los servicios cambian para centrarse en los residentes más nuevos y a menudo más ricos, lo que hace que los residentes que estaban antes se sientan mal recibidos y ya no permanecen en el vecindario. Cuando observamos las tendencias de datos demográficos y socioeconómicos del vecindario, encontramos que la gentrificación y el desplazamiento probablemente ocurrieron ya en el vecindario de las como el valor de la propiedad y los niveles de ingresos de los hogares residentes han aumentado significativamente en la última década. Muchos de los hogares hispanos y de bajos ingresos han disminuido en su número. Un par de grupos de hogares que rentan corren el riesgo particularmente de alto desplazamiento. Los inquilinos que viven en viviendas unifamiliares y duplex no están cubiertos por la ordenanza de estabilización de alquileres de la ciudad. Esta se llama ordenanza de alquileres de apartamentos que los protege de los aumentos de alquileres. El otro grupo son las personas que hablan inglés limitado y las personas indocumentadas a menudo son objeto de desalojo y enfrentan obstáculos adicionales para encontrar nuevas viviendas asequibles. Entonces, tenemos una vivienda cuyo costo ha aumentado grandemente. Entonces, como un mecanismo para comenzar esto, las familias o el número de personas que viven en las casas, el número de personas aumenta grandemente y esto es lo que está ocurriendo. Actualmente, la ciudad se enfoca en los siguientes tres enfoques sobre la producción de vivienda y la estabilidad del vecindario, específicamente con el objetivo de primero producir viviendas suficientes para los residentes de todos los niveles de ingresos, preservar el enfoque de viviendas asequibles existentes y finalmente proteger a los inquilinos y propietarios existentes del posible desplazamiento en los vecindarios que cambian rápidamente. En general, las jurisdicciones locales pueden mitigar el desplazamiento residencial a través de regulaciones e incentivos, brindando fondos y recursos financieros y otros servicios directos para inquilinos y propietarios, incluida la educación y el alcance, así como la representación legal a otros. Le pasaré ahora la palabra a mi colega para que comparta algunas de las mejores prácticas y lecciones que aprendimos sobre las estrategias contra el desplazamiento residencial. Gracias, Ada. Buenas tardes. Mi nombre es Adam Kamali y soy analista senior de HR and A Advisors. Voy a repasar algunos ejemplos de estrategias que otras ciudades han usado para estabilizar los vecindarios y mitigar el desplazamiento residencial. Primero, hablaremos de San Francisco. Muchas ciudades de todo el país están evaluando formas de brindar oportunidades de vivienda a las personas que han experimentado el desplazamiento. San Francisco ha desarrollado un método exitoso para hacerlo. Específicamente, cuando se construyen nuevas viviendas asequibles, la ciudad administra algunos programas diferentes que brindan a los inquilinos desplazados una mayor probabilidad de asegurar una de estas unidades. Por ejemplo, un programa aparta una cierta parte de las unidades en un proyecto para inquilinos que fueron desplazados debido a un desalojo, incendio o restricción de asequibilidad que está por vencer. Otro programa reserva unidades asequibles para hogares que fueron desplazados o actividades de redesarrollo pasadas. Y un tercer programa reserva unidades para hogares de bajos ingresos que viven en la misma área que un determinado proyecto. Básicamente, esto brinda a los inquilinos de bajos ingresos la oportunidad de permanecer en su vecindario sin el riesgo de ser desplazado. Hay algunos beneficios para este tipo de estrategia. Primero, establece un método claro para ayudar a los inquilinos desplazados a recuperar la estabilidad de la vivienda. También brinda a los inquilinos de bajos ingresos la oportunidad de mudarse a un vecindario de mayores recursos que pueda respaldar su calidad de vida. Viendo las cosas negativas, debemos decir que, sin embargo, este tipo de estrategia solo puede tener éxito si se está produciendo suficiente desarrollo de vivienda. O sea, se están construyendo viviendas. En otras palabras, si no hay una construcción de viviendas nuevas, entonces no hay unidades para otorgar a los hogares que más las necesitan. El siguiente ejemplo nos lleva a San Diego. Aquí la ciudad administra dos programas que incentivan a los propietarios de viviendas a construir unidades de viviendas asesorias asequibles, también conocidas como ADU, A-D-U. Una ADU es una casa secundaria pequeña que se construye en el mismo lote de terreno que una casa más grande. El estado de California ya permite que se construya una ADU en la mayoría de los tipos de propiedades residenciales. Sin embargo, la ciudad de San Diego ha dado un paso más allá. Actualmente administra un programa que le permite a un propietario construir dos ADUs adicionales en su propiedad, siempre que una de ellas sea asequible. Además de esto, la ciudad administra un programa separado que proporciona préstamos a bajos intereses a propietarios de viviendas de bajos ingresos que construyen una ADU asequible en su propiedad. Ahora, viendo sobre estas estrategias, los pros son que esta estrategia es útil porque ayuda a crear viviendas asequibles en los vecindarios unifamiliares de baja densidad. Desde el 2021, San Diego ha permitido la construcción de 295 ADUs asequibles. Por contexto, la ciudad solo permitió siete ADUs entre 2018 y 2021. Otro beneficio es que la ADU también brindan oportunidades para los propietarios de viviendas que generen estos ingresos complementarios y puedan crear riqueza. Entre las contras, tenemos que esto puede no tener éxito en todos los vecindarios. Las ADU solo se pueden construir en propiedades que son lo suficientemente grandes para acomodarlas. Además, es posible que los propietarios de viviendas no participen en un programa si no saben que cuentan con suficiente apoyo durante todo el proceso de planificación y construcción. Nuestro último ejemplo nos lleva a Oakland. Aquí la ciudad está considerando una estrategia que usaría aumentos en los ingresos por impuestos a la propiedad para financiar el desarrollo de viviendas asequibles. Esto implicaría en que en toda la ciudad lo que significa que los ingresos por impuestos a la propiedad de un área como el centro podrían usarse para financiar el desarrollo de una parte diferente de la ciudad. Como pros, podríamos señalar que creemos que esta es una estrategia prometedora porque puede crear un flujo de financiamiento nuevo y dedicado para viviendas asequibles. Ese financiamiento también puede apuntar específicamente a vecindarios con grandes necesidades como los vecindarios que están experimentando gentrificación y desplazamiento. Si nos vamos a la siguiente lámina, podemos señalar que como un contra es que esta estrategia, implementar este tipo de estrategia no es simple. con el fin de generar suficientes ingresos fiscales para lograr un impacto significativo, es probable que la ciudad también necesite que el condado participe. Básicamente, esto significa que dos entidades públicas deben ponerse de acuerdo para destinar ciertos ingresos a las viviendas asequibles. Estos son los tres ejemplos de estrategias residenciales. Y ahora quisiera detenerme un poco para saber si hay preguntas o algún comentario. Gracias, Aram. Si hay algunas preguntas aquí, quiero darle la oportunidad a dos personas para que puedan levantar la mano y hacer sus comentarios. Hay varias preguntas acá que específicamente hay algunas preguntas que no son sobre este tema. Quisiera tomar las preguntas específicas. La señora García dice, podría decir, ¿cuánto es el costo para una unidad dado? No tengo esa información en este momento en mi cabeza, pero varía de acuerdo a las jurisdicciones. Entonces, esa información no la tengo disponible en este momento. Al final de la reunión vamos a tener una discusión y tal vez alguien del personal de la ciudad podría tener una respuesta para esto. Hay otra pregunta sobre el tema de la presentación. Queríamos saber si esto va a estar en el sitio web. Sí, va a estar, va a estar en el sitio web de la ciudad. Tengo dos manos levantadas. Tenemos tiempo bastante limitado, pero vamos a ir primero a Gail. Primero, puedes activar tu micrófono. No sé si lo puedo hacer de mi lado. ¿Puedes activar tu micrófono? Muy bien. Sí, te escuchamos. He vivido en el área de la bahía desde que era muy pequeña y tengo mi casa. Hay mucha frustración con lo que estamos viendo, lo que está pasando. Y ahora se dijo. Hay algo que quería hablar. No sé si es cuando estábamos hablando de viviendas asequibles, las ubicaciones. Yo quisiera saber que cualquier persona que es dueña de una casa que está a una distancia cercana de estos lugares sienten que sus impuestos crecen porque hay que sostener el aumento del tráfico y otras cosas. Entonces, para otras personas que no tienen viviendas asequibles, no tienen que pagar por eso. Gracias por tu comentario, Gail. Y bueno, yo asumo que ese era un comentario, ¿no? Ese era un comentario. Sí, está bien. Está bien. Gracias por tu comentario. Dani, ¿puedes habilitar tu micrófono? Bueno, sí, quiero hacer una pregunta. Este es el momento en el que podemos hacer una clarificación sobre las aldeas urbanas. ¿No? Sí, esa es la pregunta. Quisiera saber quién les dio la información que hay, que hay una aldea urbana en Elmucor Avenue. Porque la ciudad dice que hay en Elmucor un aldea urbana. Hemos estado muy involucrados en estos temas antes del SNI. Y por esto, la organización, porque no tenemos un aldea urbana allí, tenemos una organización que aboga por eso. ¿Quién está creando? ¿A quién se le ocurrió esto que viene desde Jackson? No sé exactamente si podemos responder esta pregunta en este momento. No sé si alguien puede responder. Sí, charla. Sí, la razón por qué esto lo aprobó el Consejo Municipal para el parte de Little Portugal. También lo hemos hecho por Allen Brock. No estamos actualizando solamente Little Portugal. Y seguimos haciendo un estudio de desplazamiento para Allen Brock. Entonces, estamos en el proceso de hacerlo en el este de Allen Brock, al este de la 101. Y esto está en estudio del Consejo Municipal. Entonces, si le gusta, puedo darle por fuera de la reunión. La información necesaria que se ha presentado al Consejo Municipal. Tengo un par de cosas más. Quisiera leer rápidamente. Me dice que a $1,300 dólares valen las tarifas para los permisos de las ADU. Entonces, quisiera saber si alguien puede responder. Esta es una pregunta. ¿Qué tal les podríamos seguir con el señor Cervantes? Gracias. Entonces, por el tema del tiempo, podríamos responder esto luego. Bueno, ahora sí puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. No la podemos escuchar, señora. No la podemos escuchar, Brenda. Hay un eco aquí. Si puede mandar un mensaje a Jennifer Vasconcelo, escríbalo en el chat. Ahí en la pregunta y la puedes pasar. Hay otra pregunta, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, quiero que sepan que no estamos ignorando sus preguntas, sino que vamos a tratar de responderlas más adelante a la presentación. Y entonces tenemos algunas cosas que tenemos que presentar. Y vámonos al desplazamiento comercial y a las mejores prácticas al respecto. Buenas noches a todos. Soy Zulín Carlin. Soy también trabajadora para HR&A y me toca hablar sobre las mejores prácticas contra el desplazamiento comercial. La próxima lámina. ¿Qué es el desplazamiento comercial? El desplazamiento comercial puede ocurrir debido a la subida de los alquileres comerciales, los cambios en la base de clientes a medida que se produce la gentrificación, nuevos desarrollos o construcciones impropiadas que ocupan empresas y para negocios industriales, otros lugares limitados para ubicar debido a terrenos industriales limitados en San José. Estos son los factores que hacen que los pequeños negocios sean potencialmente desplazados fuera del área. En la siguiente diapositiva, tenemos aquí el contexto. Tenemos el área de estudio para este análisis que está compuesta por las seis aldeas urbanas que contienen ochocientos cincuenta negocios y dos mil setecientos empleos. En rojo están los servicios locales como salones, reparación de calzados, que están dispersos en todo el área de estudio. En azul ustedes pueden ver los servicios de alimentos y venta al por menor que se concentran a lo largo de Santa Clara Street y Alum Rock Avenue. Y en morado están los servicios industriales y automotrices que se concentran en Five Wands, en la 24th Street y William. Siguiente lámina, por favor. Dentro del, en términos de los estudios, hay tres sectores que son las ventas al por menor, los servicios industriales y los servicios locales. Ellos son los que son la mayor parte del área. Ocupan tres cuartas partes de todos los negocios. Nuestro análisis encontró que las empresas de hoy son saludables y estables en este momento. El área contiene casi una totalidad de pequeñas empresas, en particular, empresas con menos de 10 empleados. Hay una sólida base de consumidores locales que apoya a estos negocios pequeños locales. Hay una combinación equilibrada de negocios antiguos y nuevos, incluido un número significativo de negocios con más de 20 años en el lugar. La mayoría de las empresas en el área de estudio se han beneficiado de alquileres comerciales que son relativamente asequibles. Los pequeños negocios pueden estar en riesgo de desplazamiento en el futuro. Eso sí mostró el estudio. Debido a que se, a que tienden a ser más grandes los sitios industriales y comerciales del área de estudio y suelen ser lo más atractivos para nuevos, nuevas construcciones. Pocas empresas son propietarias de su espacio, lo que las hace vulnerables a los aumentos de alquiler. Si las personas que viven en el vecindario son desplazadas, las empresas perderán a sus clientes existentes. Siguiente diapositiva. La ciudad de San José llevó a cabo actividades de alcance a las 24 empresas, a 24 empresas en febrero del año 2023. Escuchamos que el área de estudio es un excelente, es una excelente ubicación para los negocios debido a la autopista y la sólida base de clientes locales. Los principales, las principales preocupaciones de los pequeños negocios eran la seguridad, el estacionamiento y las personas que no tienen vivienda, o sea, los sin techo. La mayoría de las preocupaciones sobre la futura estación BART se centraron en la construcción y no en los riesgos de desplazamiento comercial. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro, razón por la cual la ciudad está analizando este problema de manera proactiva. Siguiente diapositiva. Al igual que en el estudio de residencial, revisamos lo que otras ciudades han hecho para abordar el desplazamiento comercial. Estas estrategias se dividen en tres categorías. Estrategias que tienen que ver con bienes raíces, estrategias que tienen que ver con asistencia financiera y técnica. Finalmente, estrategias que tienen que ver con normativas sobre el ambiente de negocios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los ejemplos, tres ejemplos que hemos tomado en cuenta. Primero, vamos a hablar de Nueva York. La ciudad de Nueva York pudo usar terrenos de propiedad de la ciudad para crear espacios comerciales asequibles. Cuando vendió un terreno propiedad de la ciudad a un constructor o una empresa constructora, requirió que el desarrollador reemplazara un mercado histórico que está ubicado en el sitio, además de viviendas y otros espacios comerciales. Este mercado nuevo ofrece un espacio asequible a 21 vendedores de alimentos que existían con mucha antigüedad en el lugar. El pro de este tipo de estrategia es que los negocios existentes se mantienen en el vecindario y pueden contar con un espacio asequible. Pero algo que está en contra es que debido a que la tierra de propiedad pública es limitada en el área de estudio, esta estrategia crearía una cantidad limitada de espacio asequible para una pequeña cantidad realmente de negocios, por lo menos en el área de estudio. Entonces podemos ir a otra estrategia que múltiples ciudades han utilizado. Por ejemplo, en Milwaukee. Esto tiene que ver con programas de emparejamiento de sitios que conectan a los propietarios de espacios vacantes con propietarios de pequeños negocios que buscan espacio. Estos programas también ofrecen asistencia financiera a estos pequeños negocios. También brindan asistencia técnica a las empresas, lo que puede incluir ayuda con la adopción de nuevas tecnologías y planificación comercial. Un pro de esta estrategia es que brinda una oportunidad para ayudar a las empresas a encontrar un nuevo espacio asequible al tiempo que brinda asistencia financiera y técnica para ayudar a las empresas a prosperar. Algo en contra es que puede ser difícil encontrar espacios vacantes asequibles para estas pequeñas empresas. Entonces esto va a depender de la disponibilidad de espacio asequible. El último ejemplo que vamos a tomar es el de San Francisco. En San Francisco, muchas empresas antiguas corren el riesgo de cerrar debido al aumento de los alquileres y otros costos. La ciudad y el condado establecieron juntos el Fondo de Preservación Histórica de Negocios Legados, es decir, de negocios antiguos, que otorga subvenciones a pequeños negocios que son heredados y que son antiguos y les brinda incentivos a los dueños de propiedades que arriendan estos negocios considerados de legado. Entonces lo bueno de esta estrategia es que los dueños de negocios reciben asistencia directa y acceso a espacios asequibles. Algo en contra es que el programa requeriría de una financiación pública sustancial y un apoyo administrativo de parte de la ciudad. Estos son los tres ejemplos de estrategias que quería compartir con ustedes y estoy lista para responder cualquier pregunta. Vuelvo con Joy. Gracias, Eve. Solín, tenemos tiempo para algunas preguntas también. Y tenemos una pregunta de Jesús Flores. Supongo que puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Gracias por la presentación. Jesús Flores, soy director ejecutivo de Latino Business Foundation y doy apoyo técnico a los pequeños negocios. Y tengo que... Quisiera hacer dos comentarios. No sé si escuché correctamente durante la última presentación, pero se mencionó que algunos de los pequeños negocios en el área estarían en riesgo. Quisiera saber si... Yo quiero aclarar que la mayoría de los negocios en el área están en un gran riesgo. Ya actualmente, la mayoría de estos negocios están en alto riesgo en este momento debido a las construcciones que empezaron y esto los coloca en un gran riesgo de desplazamiento. También quería comentar que el 65% de los pequeños negocios acerca de Allen Brock no tienen un contrato de arrendamiento a largo plazo. Es mes a mes. Como lo mencionó Zulín y como lo debemos saber, el 60 al 70% de los negocios pequeños no son dueños del lugar donde operan. Son apenas inquilinos. Entonces, están en contratos de mes a mes de arrendamiento. Entonces, tienen un alto, alto riesgo de ser desplazados. Este es un comentario que obviamente es importante. Ahora hay algo de especulación en esto. Mi especulación es que los dueños de las propiedades no están dispuestos a dar un contrato de arrendamiento a largo plazo porque piensan que los precios pueden subir en cualquier momento. Entonces, por ello prefieren mes a mes. Entonces, pienso que algunas de las estrategias que nos mostraron, creo que algunas sí se pueden implementar, especialmente la de Nueva York. Yo sé que se dijo que había propiedades públicas muy limitadas en el área, pero esto es algo que se puede explorar. Yo creo que la ciudad podría encontrar lugares donde podría acomodar a estos negocios que pueden ser desplazados. Y sabemos que una vez que hayan las nuevas construcciones, esos espacios disponibles van a tener un valor muy alto y va a ser muy difícil para los negocios pequeños adquirir esto. No quiero tomarme más tiempo. Estos eran mis comentarios. Gracias por la presentación. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Tengo un par de preguntas que han llegado y quisiera que todos tengan la oportunidad de participar. Entonces, una cosa que quisiera recordarles que al final de la reunión el día de hoy también va a haber la oportunidad de que muchas de sus preguntas sean respondidas que pueden tener que ver con sus propiedades o sus negocios. Entonces, queremos estar seguros de que se mantengan y vamos a crear también salas separadas de discusión. Entonces, otra cosa que queremos hablar y son algunos comentarios. Uno de estos preguntas, comentarios. ¿Cómo estas preguntas? Hay diferentes ciudades que se adaptan a este tipo de emparejamiento entre propietarios e inquilinos. Y entonces, depende de los recursos que tenemos. Por ejemplo, puede haber las organizaciones comunitarias, las fundaciones que pueden darnos, buscar también con fondos de la ciudad. Y lo que queremos es buscar diversidad. Y esto hemos visto que las ciudades han tenido bastante éxito con esto. Quisiera hacer algunos comentarios también en el Little Portugal. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la parte de este de King? Entonces, respondiendo a estos comentarios que se hicieron antes, existe una nota sobre los negocios locales que algunos que están haciendo bien, les está yendo bien. Entonces, yo creo que hay negocios cerca de Arun Rock que tienen esto. También María García, la ciudad cree, la ciudad tiene un problema y es que no tiene viviendas para alquiler. Es un tema de costo, de asequibilidad. No sé si alguien de la ciudad puede responder esta pregunta. Mi entendimiento es que son ambas cosas. La ciudad no tiene la capacidad de disponibilidad de viviendas y también de asequibilidad. O sea, porque hay una combinación de los dos factores que nos impiden ofertar más viviendas. Entonces, creo que estamos a tiempo. Quisiera, tengo una pregunta más. ¿Cuándo sabremos si nuestro negocio puede ser, ya está a punto de ser desplazado? Quisiera que tal vez Amanda pudiera responder a esta pregunta. Es una pregunta muy complicada. Como se describió en un principio, hay muchas razones que pueden ocasionar el desplazamiento de un negocio. Una forma muy común es que los alquileres suben. El señor Flores también señaló y es que dice que la mayoría de los negocios tienen contrato de arrendamiento a corto plazo o a mes a mes. Y también otra cosa que pasa muy comúnmente es el tema de la gentrificación. Entonces, los clientes cambian y en el tiempo daña al negocio. Es muy difícil apuntar específicamente a una razón. Pero hay una variedad de negocios que se ponen en riesgo debido a diferentes factores. Hay diferentes fuerzas que pueden impactar en las operaciones de estos negocios. Entonces, no tenemos tiempo ya en este momento. No es que no queramos responder a estas preguntas. Les pido que vamos a hablar luego. Me gustaría cederle la palabra a un par de personas que hablen, pero que lo hicieran brevemente. Entonces, tal vez el personal de la ciudad que nos pueda hablar un poquito sobre esto. Seguro. Hola a todos. Soy Josie Shimatsu. Trabajo en el Departamento de Vivienda de la Ciudad. Y quería decirle brevemente cuáles son las situaciones. Esta descripción general de los programas y políticas de la Ciudad de San José para prevenir el desplazamiento de las personas que viven en San José. La forma principal en la que la mayoría de los expertos hablan sobre la preservación del desplazamiento es que es necesario que existan las tres P, producción, preservación y protección. La producción es la construcción de nuevas unidades de vivienda asequible. Anualmente, la Ciudad de San José apoya a desarrolladores privados, tanto sin fines de lucro como con fines de lucro, para construir nuevas viviendas asequibles en la Ciudad de San José. La preservación se trata principalmente de organizaciones sin fines de lucro para comprar y rehabilitar viviendas existentes de bajo costo a precio de mercado y convertirlas en viviendas asequibles a largo plazo. En este momento, la ciudad no hace mucho por la preservación de viviendas. Actualmente, estamos tratando de desarrollar nuevos programas de preservación. La protección se trata de asegurarse de que los derechos de los inquilinos estén protegidos y que los inquilinos no sean sacados o desalojados ilegalmente de sus viviendas. Hay una serie de leyes y programas que la ciudad hace cumplir en torno a la protección de los inquilinos. Una de las ordenanzas de alquiler de apartamentos que limita cuánto se puede aumentar los alquileres de los apartamentos construidos antes de septiembre de 1979 es un ejemplo de esto. Otra es la ordenanza de protección de inquilinos que dice que los inquilinos no pueden ser desalojados sin una causa justa. Uno de nuestros programas es el Centro de Ayuda de Desalojo que apoya a los inquilinos que están amenazados de desalojo y brinda referencias para obtener apoyo legal. En septiembre del año 2022, la ciudad de San José, o sea, el Consejo Municipal, aprobó un plan contra el desplazamiento llamado Estrategias contra el Desplazamiento en Toda la Ciudad. Este es un conjunto de recomendaciones que se desarrolló con un amplio aporte de la comunidad, casi un año de alcance, con cientos de participantes de la comunidad, incluidos muchos de los interesados de este vecindario, al cual nos dirigimos hoy. Al aprobar el plan, el Consejo Municipal ordenó al personal de la ciudad que comenzara a trabajar en las tres recomendaciones principales del plan incluidas en él. Desarrollado, queremos hacer un desarrollo de las preferencias de los inquilinos para personas en riesgo de desplazamiento. Para ello, queremos desarrollar un programa de oportunidades comunitarias para comprar o copar que la mayoría de los desarrolladores sin fines de lucro para comprar viviendas que de bajo costo, que existan en ese momento, y preservar las unidades como viviendas asequibles. Por cierto, el personal presentará nuestra propuesta para la copa al Consejo Municipal el próximo jueves 25 de abril. Al aumentar la representación de las personas con experiencia vivida en estos casos, en las comisiones de la ciudad, como la Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario, y también quisiera decir que hay muchas partes interesadas que participan en la implementación en cada uno de estos programas propuestos y actividades. Vamos a la siguiente diapositiva. Para las personas que están que están lidiando directamente con problemas más inmediatos de desplazamiento, la ciudad también apoya la siguiente programación, el tipo de programas. Para las personas que necesitan asistencia de alquiler a corto plazo, la ciudad apoya con un sistema de prevención de personas sin hogar o sin vivienda administrado conjuntamente por Destination Home y Sacred Heart Community Services. Entre otros apoyos, es posible que puedan proporcionar asistencia de alquiler inmediata. Pueden comunicarse, si lo necesitan, con ellos en pregnanthomeless.org o llamando al 408-926-855-55. Para más asistencia relacionada con el alquiler continuo, pero que probablemente no sería útil para un problema más inmediato, hay asistencia de alquiler a largo plazo disponible a través del programa de vales de elección de vivienda, conocido como la sección 8 del condado. El número de teléfono para esto es el 408-275-8770. Además, para las personas que se enfrentan a un posible desalojo, la ciudad tiene centros de ayuda para desalojo. Uno en el propio ayuntamiento de la ciudad, en el piso 12, y uno en 1818 Tully Road. Y el número de teléfono es 408-975-4444. También pueden enviar un correo electrónico a evictionhealth arroba sanjose.gov. El centro de ayuda de desalojo puede informar a las personas sobre sus derechos a través del proceso de desalojo y puede proporcionar referencias para mediación y asistencia legal. La conclusión es que debe mudarse hasta que sus derechos, no se deben mudar las personas hasta que sus derechos y sus recursos estén disponibles para ellos. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora le tocaría a Vic hablar sobre los pequeños negocios de parte de la ciudad de San José. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vic Farley y trabajo para la ciudad de San José y ayudo a las pequeñas empresas en toda la ciudad. Y les voy a dar una pequeña introducción sobre las pequeñas empresas en el área de estudio de Five Wands. en promedio al promedio de 19 años para los negocios de construcción y reparación de automóviles. Esto muestra que los dueños de estos negocios en Five Wands son resistentes y son muy determinados para permanecer ahí. Y 10 años para los negocios de comercio minorista. Bueno, invertir en una persona de tiempo completo para apoyar a los pequeños negocios del lado este de la ciudad es muy importante. También hemos establecido redes comerciales en todo el área de Five Wands, Alan Rock y queremos que todos puedan utilizar este estudio de Five Wands para respaldar un estudio de toda la ciudad sobre el desplazamiento comercial. Esperamos que reportara al Consejo Municipal el próximo año al principio en el 2004 sobre estos esfuerzos. Esperemos exitosos. La próxima diapositiva. ¿Cuáles son los próximos pasos en los que nos vamos a enfocar? Es cómo apoyar mejor a las empresas para que permanezca aquí en el área de estudio. Queremos que los negocios se queden en el área. Queremos como segundo punto preservar terrenos industriales y comerciales que son importantes para la comunidad para que de esta manera retengamos los negocios y por supuesto los trabajos. Finalmente queremos preservar parte o la totalidad de la propiedad existente para futuros inquilinos comerciales porque esto también se va a formar parte de este estudio. Gracias. Josh. Bueno, ahora esta es la oportunidad para escuchar más de ustedes y quisiera reconocer que muchos ya han estado compartiendo sus comentarios y tienen preguntas adicionales. Vamos a tratar de responder lo más que podamos. Si ustedes se registran, vamos a poder hacer un seguimiento con ustedes porque es posible que no podamos responder a todas las preguntas. Pero ahora queremos separar en grupos de discusión y esta va a ser la oportunidad que van a tener de irse a un grupo, a una sala separada de discusión que va a tener alguien que va a tomar las notas sobre lo que se va a, sobre las preguntas que les vamos a proponer y luego queremos un informe. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos unas preguntas que queremos que ustedes discutan en estos grupos. Estos son el tipo de cosas que queremos preguntar. Vive, trabaja o tiene un negocio dentro de las cinco aldeas urbanas y en qué vecindario. Queremos también preguntarle si ha cambiado su vecindario con el tiempo y decir así cómo, en qué términos los residentes, la disponibilidad de vivienda y los costos de vivienda han podido cambiar. Y también nos interesa saber cómo creen ustedes que la nueva estación Bart y el nuevo desarrollo asociado generarán cambios para las personas que viven aquí. Entonces, nos interesa también que ustedes puedan hablar sobre cómo sería la ciudad si aumentara su apoyo de viviendas asequibles para todo el vecindario o qué comentarios o preguntas tienen sobre las estrategias presentadas contra el desplazamiento. Entonces, nos interesa saber qué tipo de negocios tiene y cuáles serían las ventajas para usted con estos nuevos proyectos. Díganos qué es lo que piensan que podría servir. Bueno, queremos saber si ha utilizado alguno de los recursos que tenemos, qué sugerencias podrían tener y cómo podrían utilizar los recursos que están a disposición. entonces van a ver ustedes que hay en su pantalla, en este momento está apareciendo un mensaje para invitándolo a participar de un grupo en particular. Entonces, si ustedes están usando su tableta o su teléfono, en medio de su pantalla van a encontrar el lugar donde la invitación, entonces, simplemente tienen que tocar en la invitación y estarán. Si ustedes están usando el canal de interpretación, por favor, no se vayan a un grupo separado porque ahí no funcionan estos canales. Aquí vamos a mantener nuestros intérpretes en esta sala principal. por favor, le pido que si se van a permanecer aquí, no va a haber interpretación en las salas separadas. y luego de que concluyan la parte de las discusiones en la parte de los grupos separados, van a poder informarnos un poco a los que han hablado. Muy bien, entonces, ya, por favor, hagan clic en join o participar y el resto, por favor, se queda acá. Los que utilizan español, quédense acá, no compartan ninguna sala separada. Gracias. Muy bien, esta es la oportunidad que ya tienen las personas de ir a las salas separadas. Para quienes se han quedado aquí en esta sala, vamos a tener la oportunidad de que los intérpretes continúen realizando o proporcionando la interpretación. Vamos a darles unos minutos, unos segundos más, unos momentos más, para que las personas vayan entrando a estos grupos y luego vamos a estar respondiendo sus preguntas, por favor, busquen en su pantalla el la el anuncio que dice join o participar y ingresen ahí. Gracias. Para quienes se han quedado en esta sala están aquí porque requieren interpretación, servicios de interpretación, bienvenidos, gracias por estar acá y tenemos un poco de tiempo para hablar sobre las cosas que se van a ver y cómo la ciudad los puede apoyar. Hay varias preguntas que han venido sobre el tema, sobre particularmente cómo esto me va a impactar, cómo voy a saber si esto va a impactar a mi comunidad y la primera pantalla que aparece dice en qué sugeriría que la ciudad aumentara su apoyo o en qué pequeñas empresas del vecindario. entonces primero, la primera pregunta sería cómo sería que la ciudad aumentara su apoyo para viviendas exigibles para todo en el vecindario. Entonces, acá está grande, podemos empezar comentando sobre esto primero. no sé si quiere alguien levantar su mano. ¿Cómo sería que la ciudad aumentara su apoyo a la vivienda asequible para todo el vecindario? ¿Qué me podrían comentar al respecto? ¿Cómo podría la ciudad aumentar su apoyo a viviendas asequibles para todos en el vecindario? Me gustaría ver si alguien de voluntario levante la mano y si quieren compartir su respuesta. Si no formó parte de las salas separadas de discusión, queremos que todos se involucren en la conversación también acá. ¿Qué tal si yo llamo a alguno? Ya tenemos aquí una persona. A ver, veamos. Por favor, activa tu micrófono y ¿qué es lo que podría hacer la ciudad para aumentar su apoyo a las viviendas asequibles? A ver, ¿qué me dice? Hace mucho, apliqué para, quería ver si aplicaba, pero mi esposo le pagaban en la 1099 y no aplicamos que pudiera, no sé, y es todo. ¿Y es todo? Esther. ¿Estás ahí, Esther? ¿Todavía? Sí, el límite de ingreso. Ah, sí, I'm in the Spanish channel. Aldo, can you share? Joy, when I am interpreting into English, you need to join the English channel. So, I will switch back and forth. Okay, thank you. Okay, so, I couldn't really understand how Sí, por favor. Ah, señora, ¿me escucha Esther? Sí. Sí, okay, Esther, Esther, lo que no lo hemos entendido es para qué programa usted nos está preguntando. ¿Usted quiere saber cuál es el límite del ingreso? ¿Me podría explicar un poquito su pregunta, por favor? Digo que hace unos años apliqué para lo que dicen de bajos recursos y no, no aplicamos y pues mi esposo este era como la forma de ochenta mil pero tiene que pagarle a su chalán y y hacer gastos entonces le queda como treinta o cuarenta y no aplicamos. Okay, ah, ¿y quiere saber cómo podría aplicar? ¿Esa es su pregunta? ¿Cómo podría calificar? Ah, sí, sí. Okay. O sea, fueron accesibles. Okay. 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 Sería tendría la para la ciudad debería tener un poquito más de información cómo podría ser más elegible sería importante que la ciudad proporcionara mayor información sobre cómo ser elegible para recibir viviendas asequibles. Entonces, la ciudad podría proporcionar hay algo que la ciudad pudiera hacer para apoyar con el tema de la vivienda asequible o tal vez incrementar el apoyo a los dueños de pequeños negocios en la comunidad. Teresa? Teresa? Mué hỏi la, nói la thành phố support for affordable housing, mué hỏi la support về vấn đề gì, giống như la về giảm tax hoặc la low interest rate hoặc la cháu fee giống như la cháu deposit dao payment o what is like city support in term what? Can you clarify that? I think it's all of the things que son todas las cosas que ha mencionado Teresa hay herramientas potenciales que la ciudad puede utilizar la pregunta es que podría ser que podía ser más valioso para Teresa como ejemplo I I love I love I love I love I love I love what I love con el dinero de la vida si se llama si si me dice que me y me no que si se 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 apoyo con el depósito inicial, esto puede ser una herramienta positiva. Eso es lo que entiendo de la pregunta. Esta es una muy buena pregunta y es una buena idea que es bueno compartir con la ciudad. Tenemos un poquito más de tiempo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, una recomendación que podría darle a la ciudad que les ayude con estas preocupaciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa. Nếu mà CD support như vậy, thì cái phân từ đâu gì? Right now we are interested. Estamos interesados en escuchar sus ideas. Esta es una gran pregunta. Entonces esto podemos preguntarle a la ciudad. ¿Qué podría ser más útil para la ciudad como ustedes, como residentes y como comunidad? ¿Qué servicios quisieran ver en la ciudad? Entonces vamos a hacer esta pregunta y les vamos a hacer un seguimiento. Vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas exactamente como estas y la ciudad podrá responderle exactamente. ¿Hay alguna otra observación o comentario que las personas quisieran hacer? Si tienen un mensaje para la ciudad, ¿cómo les podrían apoyar a ustedes durante este periodo de transición? Cosas que pudiéramos cambiar, ¿cómo quisieran la ciudad que esté más consciente y que les podría apoyar a ustedes? ¿Qué piensan? Si están interesados en participar, levantan la mano. Tenemos unas ideas en cuanto a financiamiento, apoyo financiero. ¿Quién de aquí es un dueño de negocios? ¿Hay alguien del Mexican Heritage Plaza? Les voy a dar la oportunidad de hacer alguna pregunta o de compartir algún comentario. Yo creo que van a poder activar el micrófono. ¿Pueden escuchar? Sí. Ok. Voy a leer uno de los comentarios. ¿Quiere leer algunos de los comentarios? Sí. Sí. So first, para los pequeños negocios, se están pidiendo apoyo. ¿Pueden escucharme? Porque, por ejemplo, toda esta área, muchos trabajan 24 horas al día en los negocios de aquí. Y para ellos es muy importante que cuando haga construcción no haya mucha distribución en el estacionamiento. Cuando vengan los trabajadores o los que estén haciendo construcción, que por favor no se estacionen en los negocios, porque para ellos es muy importante tener esos estacionamientos abiertos para su negocio. Otra cosa es tener contabilidad con los que vienen a hacer trabajo, si van a pagar el agua o si van a pagar la luz, que por favor se dé con tiempo y que también se dé educación a los que se les va a pagar. Porque a veces la presión del agua puede hacer que las pipas exploten y ellos quieren que por favor se considere todo esto cuando estén haciendo cualquier tipo de trabajo en esta área donde están los pequeños negocios. I'll stop. Voy a parar para que lo traduzcas. Muy buen punto. Tenemos un punto más, un minuto más. También están pidiendo apoyo en forma de que la renta de los pequeños negocios ha estado subiendo últimamente y ellos quieren ver si va a haber un. Tipo de apoyo, va a haber un tipo de control, es hasta dónde va, va a subir la renta, porque es muy cara para muchos de los que están aquí tratando de sobrevivir, especialmente cuando va a haber construcción que va a afectar sus negocios. A qué tipo de ayuda van a aportar económicamente para estos negocios? Y también qué tipo de apoyo si va a apagar la luz, van a traer generadores, van a traer este van a compensarlos por el tiempo que se les está apagando la luz o el agua. Este son cosas que ellos quieren saber, este porque ellos muy apenas están sobreviviendo y para tener estas inconveniencias, este no les va a ayudar en sobrevivir como pequeño negocio. Esto es un mensaje muy importante, el mensaje, tener un control de alquileres para los negocios pequeños. And then one more, otro punto más es la construcción se podría hacer un día en de no están ellos en negocio, por ejemplo, en la madrugada o en tiempos no, por ejemplo, viernes a domingo, que son los días más ocupados para muchos negocios. Son cosas que ellos quieren saber si se puede considerar la hora y la fecha en que se va a empezar las construcciones. Sí. Ah, quieren saber también si se les va a dar ayuda financiera a en el lado de ayuda financiera, este si se les va a poder dar ayuda financiera cuando este se les cierre calles o es estén haciendo construcción en frente de sus negocios. Sí. Sí, escucho, 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 escucho que va a haber impactos temporales debido a la construcción. Entonces queremos saber qué es lo que la ciudad puede hacer para apoyar con esto. Sí, porque muchos de ellos no se les olvida lo que pasó con VTA. Fue un trauma para muchos. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta discusión más grande. Gracias por VTA, gracias por compartir sus comentarios, pero tenemos un poco más de tiempo para los miembros que han estado en las salas separadas y queríamos saber si ellos pueden informarnos un poquito de lo que han hablado. Entonces, cualquier persona que quiera hacer su reporte puede levantar la mano, especialmente la persona que tomó las notas, entonces tal vez podrían compartir con nosotros. Levanten la mano y yo les llamo y pueden compartir un par de cosas que hayan podido discutir en el grupo de la sala separada. A ver, le voy a pedir a Doug que abra su micrófono y nos diga de qué hablaron. Bueno, estuvimos hablado sobre preservar los negocios. Alma, no sé si tú quieres decir algo, por favor. Sí, yo lo puedo decir por ti, pero si tú deseas, lo puedes decir. Alma habló de las políticas locales para apoyar a las viviendas ahí en el locales, porque normalmente los nuevos desarrollos, las construcciones son ocupadas por personas que no son locales y todos queremos que las viviendas sean ocupadas por la gente que vive en el vecindario. Muy bien. ¿Qué tal, Anthony? Nos podrías decir uno o dos puntos que fueron discutidos en tu sala. Yo creo que tú puedes activar ya tu micrófono o abrir tu micrófono. Entonces volvemos a ti en unos segundos, si tú no puedes. Entonces voy con Cristina y luego voy con Anthony de nuevo, pero Cristina primero. Cristina está con el micrófono apagado. Ok. Y algunos comentarios de mi grupo fueron relacionados con, querían ver con las viviendas de uso, con ingresos mixtos. Queremos que haya beneficios para los negocios gracias al tráfico. Esto puede beneficiar a los negocios. También otros puntos importantes que se hablaron es el daño que causa a los negocios debido a la construcción del PRT. Acerca de Alun Rock. También hablaron sobre los espacios de estacionamiento y las tiendas que están cerradas ya ahí en Santa Clara. Entonces, ¿qué es lo que la ciudad puede ayudar para atraer más negocios, atraer a este lugar y recuperar el efecto que ha tenido en los negocios? Gracias ahora Anthony y luego Natasha, puedes también reportarnos sobre lo que has hecho. Gracias Jerry. Tenemos, teníamos algunos dueños de negocios y dueños de propiedades y ellos hablaron sobre el tema de los permisos de la ciudad. Teníamos a alguien que estaba de EDU y nos dijeron que el proceso fue bastante sencillo, pero que hay que, hay espacio para mejorarlo. También se habló de que habían personas que tuvieron experiencias en el proceso que, y que, y hay muchas opiniones de cómo se podría mejorar aquello. Natacha, tu turno. Bueno, hemos tenido una gran discusión en el, en nuestra sala seis. La cosa que hablamos, que recuerdo más, es que querían ver, querían ver, querían ver, querían ver el tema de la, de los, de los, es importante para los, perdón, de los créditos para estudiantes, podría, podrían ayudar también a los inmigrantes indocumentados. También se habló acerca de poner un poco un distrito cultural para que marque la historia, porque este lugar tiene lugares tan históricos, tan importantes. Es la casa, la casa de César Chávez, el, el, la cuna de donde nació el movimiento de los trabajadores agrícolas. Y estas son las dos cosas que más recuerdo. Gracias, gracias por reportarnos todo esto. Para la mayoría de ustedes hemos tenido una gran conversación. También hemos hablado de varias, con varias ideas y sugerencias. Hemos, hemos tomado notas de todo lo que han dicho y lo vamos a poner todo en un resumen y los va y quisiera reconocer que ustedes han venido a reconocer que hay varias personas que han hecho preguntas y que no hemos podido responder. Les pido disculpas por eso, pero vamos a monitorear todo aquello y seguro que vamos a volver a ustedes con este tema. Y para que no quede nada pendiente de preguntas. Tengo un par de diapositivas que tenemos para poder concluir nuestra presentación. Les invitamos a que se queden, pero si se quieren ir, bueno, está bien, pero si quieren quedar, también pueden quedarse y vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas. Entonces voy a volver a poner nuestra presentación en la pantalla y nos van a dar una idea de la, de lo que son los nuevos pasos. Gracias. Hemos tenido más de 100 asistentes a la reunión y ahora vamos a recoger todas sus preguntas. Las vamos a reunir y vamos a tratar de responder todo lo que se pueda. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces lo que queremos es que vamos a tratar de establecer toda una secuencia de pasos. Ustedes pueden ver ahí un código QR y si ustedes se enfocan en él, van a poder ingresar al sitio web. Bueno, que está en la parte superior también de la pantalla. Mándenos un correo electrónico y esto les va a dar la oportunidad de distribuirse en el sitio web, hacer comentarios. También lo pueden hacer al al equipo y nosotros vamos a tratar de responder lo mejor que podamos a cualquier comentario que nos quieran hacer. Entonces, eh, quisiéramos clarificar que estábamos tratando de tener la mayor cantidad de oportunidades de participación con el público y de partir. Entonces, eh, hay muchas maneras en las que queremos llegar a las personas. Tenemos esta oportunidad, lo hemos hecho en línea, pero también lo vamos a hacer en persona en otoño. Tenemos también encuestas en línea. Si van a nuestro sitio web, por favor, respondan a estas, a estas encuestas. Las vamos a tener hasta junio. Si ustedes están interesados en tener una caminata de inspección, pueden venir con nosotros y les podemos, y con mucho agrado les vamos a mostrar todo lo que se está planeando, se está proponiendo. Vamos a seguir manteniendo reuniones, vamos a tener reuniones de partes interesadas y grupos de enfoque. Es decir, estamos tratando de hacer lo que más podemos para tener la mayor cantidad de sus aportes. Entonces, esto es un poquito, una descripción general de nuestros talleres. Hemos decidido tener cinco talleres para la parte de FIWON. Entonces, estos no son los únicos, las únicas oportunidades para escuchar sus voces. Tenemos otras herramientas para saber de ustedes. Pero recuerden que el primer taller que tuvimos fue el 8 de diciembre del 22, donde introdujimos el proyecto. Hablamos un poquito de las situaciones actuales o existentes. Luego, en este segundo taller, hemos querido hablar. Nos hemos enfocado en el tema del desplazamiento residencial y comercial y nos hemos enfocado lo más que hemos podido. Y hemos escuchado sus voces el día de hoy. El próximo taller va a ser al final del verano del 2023. Esto va a tener que ver con los planes conceptuales. Queremos saber cómo podemos utilizar la tierra, cómo podemos utilizar el espacio para el estacionamiento y el tráfico. Entonces, tenemos en otoño, tendremos un cuarto taller que vamos a concentrarnos en el transporte, particularmente el estacionamiento, el espacio, el espacio abierto. Por ejemplo, hay muchas personas que no quieren, que obviamente necesitan saber si va a haber estacionamiento. ¿Qué pasa con el estacionamiento? Si esto, si se ha hecho un estudio del estacionamiento. Entonces, vamos a hablar un poco de las calles y las maneras en las que podemos llegar a la estación BART. Y finalmente, y si todo va bien y vamos cumpliendo nuestro cronograma, en el taller quinto vamos a compartir con ustedes nuestros planes finales en un formato de puertas abiertas. Entonces, esta es una breve descripción, pero la mejor fuente de información es nuestro sitio web. Entonces, y ahí ustedes van a poder encontrar un resumen de este taller, nuestra presentación y todas estas cosas. O sea, que recuerden siempre visitar. Y este es el final. Entonces, las personas que quieran quedarse, los representantes de las ciudades van a tratar de responder a sus preguntas y tratar de llegar a las discusiones un poquito más profundas. Si ustedes también tomen su información, si tienen alguna cosa específica que quieren saber acerca de su residencia o de su negocio. Yo les reitero a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Y les ofrezco muchas disculpas por no haber podido responder a todas las preguntas, pero vamos a invertir el tiempo que sea necesario para verlas y responderlas. También queremos que ustedes sepan que va a haber una grabación de estas reuniones y va a estar compartido en nuestro sitio web. La parte correspondiente a el proyecto de Aldeo Urbana de Five Wounds y va a estar disponible en inglés, en español y en vietnamita. Y con esto les agradezco mucho su presencia. Les invito a los que quieran permanecer. Vamos a hacer una pausa por unos minutos para transicionar aquí y vamos a tomar sus preguntas. Muchas gracias. Para quienes todavía permanecen con nosotros, tenemos varios representantes de la ciudad de BTA y el propósito. De esto es una especie de evento de puertas abiertas y vamos a invertir unos 220 minutos para ver, para ver si hay alguien que pueda responder sus preguntas. Y si no se puede esa noche, les vamos a avisar quién puede responder con ello. Si estás de acuerdo, quiero, vamos a empezar contigo y los que quieran hacer más preguntas, levanten la mano y vamos a tratar de responder lo más que podamos e interactuar con ustedes lo más que podemos. Dani, yo creo que ya puedes activar tu micrófono. Muy bien, quiero agradecerles a ustedes por esto que han hecho el día de hoy. Lo perdí el taller de diciembre. Tenía que estar en varias organizaciones. Yo creo que esto es magnífico. Estoy realmente contento de que se revisaron mi declaración sobre que no había un aldeo urbano en Allen Rock. Y yo quiero que sepan que, claro, muchos de nuestros negocios están bajo asalto por muchos constructores. Y la ciudad, en mi opinión, tienen que ver el tema conceptual, lo tienen que consultar con el vecindario. De otra manera, la ciudad está trabajando sobre un vacío. Entonces, esto es lo que yo quería compartir.